Bienvenidos a Caperuco Music, hoy con las noticias de la semana. El cantante urbano Bad Bunny hizo un concierto en la República Dominicana que fue totalmente exitoso, llenó totalmente el estadio Quisqueya en República Dominicana pero hay un montón de controversia con su concierto, no del lado de Bad Bunny sino del lado de las personas que hicieron el concierto porque más de 4 mil personas 4 mil personas se quedaron fuera del concierto diciendo que sus boletas fueron inválidas que las boletas eran falsas, un montón de cosas señores muchos de estos clientes dijeron que compraron estas boletas directamente en WebA Ticket que era la empresa que está vendiendo las boletas por el concierto de Bad Bunny no tenemos nada en contra de esta empresa, consideramos que es una empresa muy seria esperamos que todo se resuelva y que no sean que estén utilizando el nombre de WebA Ticket para robarle porque 4 mil personas fueron de un concierto bastante señores las personas que estaban atendiendo las entradas tuvieron que hacer un enorme trabajo porque un montón de las boletas estaban rechazadas, decían que estaban canceladas las boletas aparentemente duplicaron las boletas para revender las boletas más caras y ahora mismo hay un tremendo problema en República Dominicana debido al concierto de Bad Bunny donde un montón de dinero, un montón de dinero están demandando a estas compañías donde vendieron la boleta, también recientemente una influencer formó parte de esta estafa ella dio una entrevista, aparentemente ella no sabía nada de lo que estaba pasando esperemos que realmente sea así como ella dice porque están involucrados aparentemente 3 personas de la nacionalidad venezolana que hicieron, vendieron boletas por una buena cantidad de dinero y engañaron a muchísimas personas pero aún así el concierto de Bad Bunny fue totalmente exitoso nada que ver, las personas lo disfrutaron un montón aquí con algunas imágenes del concierto sigan apoyando a Bad Bunny el concierto es espectacular según las personas que fueron no quedó desperdicio, sigan apoyando a Bad Bunny y que lamentable que sigan pasando esto por favor personas compren las boletas en los lugares certificados no se lleven de persona ni de influencia ni de nada compren las boletas donde deben de comprarla por favor nada que parezca tan bueno usualmente no es real cuídense mucho y nos despedimos de Caperuco Music ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.